Hola chicas, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy tenemos la segunda parte del correo bonito o el snipe mail de Eva, del canal Scratchy Eva. Voy a pasar a abrir con vosotros y a descubrir todas las cosas bonitas que Eva me ha mandado. Y empiezo, o empezamos a abrir. Mirad, la parte, creo que la parte viene así, la parte de Navidad, que viene un montón de cosas, es muy grande. Entonces vamos a empezar a abrir todos los regalitos que Scratchy Eva, del canal Scratchy Eva, me ha mandado. Y vamos a empezar a abrir, voy a empezar a abrir por aquí, esto, por aquí, y comenzamos. Venga, ya he comido y vamos a empezar a ver las cosas tan bonitas que hace Eva, eh. Yo me he quedado, vamos, con la boquilla abierta, mirad, que aquí hay como papel arrugadillo pero amarillo, ha salido un poquito. Mirad, ¿esto qué es? Esto es un carrito, veis, mira, está hecho con pajita, desde luego, que lo que no se le ocurre a esta mujer, mirad. ¡Qué mono! Mirad, qué bonito, un carrito scrapero. Mirad, con la estrellita, qué monas estas bolas, qué bonitas. El gorrito de Santa, la botita, qué mono. Un corazón buenísimo, mirad, qué bonito, si es que bonito así, qué bonito es, precioso. Mirad, 25, diciembre 25. Vamos a abrirlo y aquí un Santa, qué bonito. Tierra con el velcro, está todo cosido, que se me ha olvidado deciros, mirad, qué punte. Está todo, todo cosido y vamos a ver, mirad, todo lo que Eva me ha metido. Me ha metido este tarrito con purpurina. Unas gotitas de esta en color, yo lo uso mucho, esto en 3D, en color lila. Qué más, mirad, purpurina de color lila también, pero purpurina gorda y esta es finita, veis, y también es del mismo color. Más una mezclilla, qué guay, una mezclilla de lentejuela. Ya tengo dos, mira, qué más, pues aquí hay confeti de color oro, qué bonito, qué más, a ver, aquí hay más confeti en plata, en plata y purpurina también, mirad, en plata y malva. Y por aquí se ve la purpurina, ¿la veis ahí abajo? Muy chulo, esto no lo voy a abrir porque esto, ya sabéis que se sale. Y después por aquí, pues mirad, qué bien, está hecha muy, muy bien. Es preciosa, de verdad, qué bonita, muy, muy bonita, es preciosa, es una preciosidad. Me encanta, Eva, qué bonito. Es chulísimo, bueno, lleva aquí un bolsillito, un bolsillito que mirad, de fuelle, ¿veis? Y dentro del bolsillito, es que no se va a ver, dentro del bolsillito, a ver, es que con una cosa y otra la pega un daica que es un corazón, pero no la puedo enseñar. A ver, ah no, una manopla, ay, espera, espera, sí, mirad, no está pegado. Qué chulo, muchas gracias, Eva, me encanta, es precioso y los colgantes me encantan. Que me gustan, los colgantes me gustan mucho. Y de patita le ha puesto cuatro pompones rosas, es una cucada, cucada total. Seguimos abriendo, mirad, aquí tengo otro, con estas florecitas que ella hace. Mirad, qué chula, y vamos a, ay, mirad, lleva su marchamo también, que pone ahí. Ah, pues este es de Halloween, porque pone Happy Halloween, ¿no? Entonces, este es de Halloween, pues habrá quedado ahí, del anterior no lo abrí. Vamos a abrirlo, a ver. Este es de Halloween, que yo voy a romper el papel. Ah, qué chulo, es que de verdad. Mirad, este es de Halloween, ah, qué chulo, pone Book. Y es también el marco con la señora adentro, parecido al otro. Qué bonito, mirad, se cierra con un velcro, que se abre, y a su vez, pues mirad, es que esta mujer, todo cosido, mirad. Veis el pespunte, mirad, aquí se puede apreciar, todo, está cosido entero, eh. Está cosido entero. Lleva dos bolsillos, que cierran con velcro. Ay, mirad, mirad que me ha metido aquí, dos escobitas de bruja con sombrero. Qué chula, muchas gracias, Eva. Qué bonito, muy, muy chulo. De verdad que me gustan un montón. Y aquí, mirad, le ha metido, mirad qué pacallín. ¿Eh? Y aquí le ha metido, ¿cómo se llaman estos? Escarapelas, ¿no? Yo no sé cómo la llamáis, nosotros le llamamos escarapelas allí. Mirad qué bonita. En naranja, con la calabaza. En rosa, tirando a malda. Mirad. Qué chulo. Y esta, muy chula también. Qué trabajo, madre mía. Puf, madre mía. Qué trabajo, eh. Y me gusta mucho el pacallín, como lo que yo hago. No dejéis de visitar su canal, porque hace cositas muy bonitas. Y hace un embellecedor, es muy bonito. A mí me gustan también mucho los vídeos de embellecedores. Cuando Sanse Lua, sacaba vídeos de embellecedores y me quedaba con la boca abierta. Porque la verdad es que le salían, bueno, tenía cosas muy chulas. Esto lo voy a meter de lado, ¿por qué? No me coge la mano. Ah, sí. Qué chulo. Ahora va soltando purpurina, eh. Qué chulo. Polvo mágico de hadas. Qué bonito, Eva. Me ha gustado un montón, mirad. Todo cosido. Esto tiene un trabajazo. Oye, mirad el libro. Con la pócima. Esto lo ha hecho ella, qué bonito, Eva. Esto luego yo lo tengo que ver despacito. Que me gusta verlo. Qué guay. Creo que seguimos con Navidad. Mirad, aquí hay otro de Navidad. Ven un maquillaje de elástico, que sale bien. Es que, vea, esto tiene un trabajazo. Madre mía. A ver, sí, esto es de Navidad. Creo que sí. Porque es muy rosita, es muy negro. Ah, mira qué bonito. Que ponen, mira qué bonito, por favor. Mira, qué cosa más bonita. Mira, qué bonito. Esto es shaker. ¿Vale? Que pone Bon Natal. Mira, qué bonito. Es súper bonito, eh. Mira. Mira, qué bonito. Es una pasada. Mira el colgante que le ha hecho. Estilo así. A ver. Estilo así pendiente. Ay, qué bonito, eh. Espera, que lo voy a... No, no lo voy a sacar porque no viene enganchado. Mira, pone Noel. Y aquí lleva la estrella... La rosa de los vientos. La estrella de Belén, como le quieran llamar. Mira, qué bonita. Es preciosa, me encanta. Y el tul, qué bonito. Joder, qué preciosa. Me encanta. Es una pasada. Mira el cierre entero de purpurina. Cosido, eh. 100% cosido. Madre mía, qué pasado. Y esta se abre de aquí. Y esto va con un... Con un broche de estos metálicos. Y voy a abrirlo. Ah, mira, qué bonito. Lleva dos bocallaves. Qué bonito. Es súper chulo. Y yo... Esto se abre así. Y supongo que donde están las bocallaves... Míralo. Son cajones. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, Eva. Esto tiene que ser un troquel que tiene ella. Yo no. Yo no lo tengo, Eva. Mira. Beautiful. You have amazing. Son cristales de nieve. Mira, qué bonito. Cada uno de un color. Qué bonito, Eva. Son dobles. Qué preciosidad. Mira. Good cheer. Qué bonito. Me encantan. Y esto viene en uno de los cajoncitos. Donde os voy a enseñar a la bocallave. Ahí. Y en el otro... Ala. Este también lo tiene. Mira, qué bonitas las ventanas. Son shakers, ¿eh? ¿No? Mira, qué bonita. Esta también la tiene en su canal, que yo he visto el video. Ay, ay. Espera. Que se me ha enganchado la... Mira, qué bonita. Las ventanas. Qué chulo. Mira. A cual más bonita, ¿eh? Y sigue, sigue. Hay más. Mira. Aquí hay... Ay, purpurina de esta. Y aquí. Ay, donna. Mira. A ver que yo las vea. Esta va así. Mira, qué bonita. No me diráis que no es un troquel precioso. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Esto lo tengo yo que ver bien. Qué bonito. Yo este troquel tampoco lo tengo. Qué bonito. Con la botella de champán. Se ve a través de los cristales. Lleva acetato. Aquí se ve como... Como una despensa. Qué bonito. Aquí se ve también chuche. Chuche de comer. Y aquí se ve una chimenea. Madre mía, Eva. Mira. A ver. Voy a enseñar la chimenea. Preciosa. Qué bonita. Y en esta, ¿qué se veía? En esta nada. Esta se ve un lazo y nieve. Ay, qué gracioso. Por favor. Una monería. Qué cosa más mona. Lo vuelvo a meter dentro. Y cierro. Porque esto también se abre. Tiene un texto americano. Un cierre americano. ¿Ves? Que se abre para arriba. Y madre mía. Mira. Lacitos navideños. Mira. Qué monería. Qué bonito. Ay, el de las manoplas es precioso. Qué bonito. Es súper bonito. Y aquí hay otro apartado. Que saco yo aquí. Mira. Qué bonito. Son piruletas. Mira el pacarín. Por favor. Mira qué chapa. Mira las piruletas. Anda que son chicas las piruletas. Para el Christmas. Qué bonito Eva. Qué bonito. Me ha encantado. Precioso. Pues qué bonito. Y yo creo que ya no me lo imagino. No. Qué bonito. Y esto cierra con cierre tipo americano. ¿Ve? Y ahora aquí. Ay, que se me engancha. Mira. Le ha puesto esta argolla. Aquí puesta con dos bras, supongo yo. Y aquí le ha metido uno, dos y tres sobres. Que lo ha cerrado con un broche de estos de plástico. Que si puedo lo abribe. Y ahí. Mira. Y en este que ha metido. Pues chuches capera. Y mirad qué bonito. Ala. Mira. Son. Mira. Esto que se habrá pegado. Sí. Mira. Son polos de helado. Este también se ha pegado. Este no sé si lo voy a poder. Ahora. Mira. Qué chulo. Qué bonito. Mira. Y estas también están pegadas entre sí. Esperado. Ahora. Qué bonito. Mira. Qué paciencia. Qué bonito. La verdad es que te pones, te pones, te pones, te pones. Y se te pasan las horas muertas decorando. Y cuando te viene a dar cuenta. Se te ha pasado el día. Es precioso. Qué bonito. Eva. Muchas gracias. Me gustan un montón. Mira. Aquí hay otro. Vamos a abrirlo. Los papeles son preciosos. Y aquí también hay más chuches capera. Estos son como marco. Ay, ay, ay. Que este se pega. Esperad. Mira. Lleva una tela metálica. Pero no es shake. Una tela metálica. Por Dios que basta. Es un tul. Mira. Qué bonito. Qué gracioso. Precioso. Mira este. Que se supone que este es así. Qué bonito. Mira este. Que está al aire. ¿Veis? Que se ve la parte de atrás. Pero lleva un tul. Este es precioso también al aire. Mira qué bonito este con los patines. Precioso. Y este que lleva el ciervo y tal. Mira qué bonito. Qué bonito es. Este es que tiene aquí pegamento. Mira. ¿Veis? Se pega este no lo voy a meter porque me va a jorobar todos los demás. Lo voy a dejar aparte. A ver si seca. Que creo que no. Que es cinta de doble cara. Así que le pondré algo para que no se me pegue con los demás. Porque si no se los va a llevar para adelante. Qué bonito. Es de oro rosa. Es precioso. Pero no sé. Esto no pega. Pero aquí este. Ah. Porque esto es el chisboa del cuerno. Que se pega. Luego lo apaguen. Mira. Y aquí. Que me ha mandado troquelado. Y me ha mandado efímera o daico. Ay. Qué bonito. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Este me encanta. Qué bonito es. Mira. Precioso. Qué gracioso. Mira. Es precioso. Mira. Son tartas. Y ahí está. Una casita de jengibre. Qué mono, Eva. Me encantan. Son preciosos. Ya vuelven a meter aquí. Esto vale también para un álbum de fotos. Qué bonito, qué bonito, eh. Los mete ahí. Qué bonito. Y después. A ver que voy a echar esto más para atrás. Es que no quiero. La perra también. De verdad, eh. Mira. Me ha mandado troquelado. O un montoncillo. Mira. Una velita. Una campana. Eh. Una bola. Otra campana. Un árbol. Otro árbol. Otra vela. Bola. Eh. Candibar o bastones de caramelo. Muñeco de nieve. De jengibre. Mira. Qué mono. Pues son muy bonitos. Muchas gracias, Eva. La verdad que te tiene el trabajo ya hecho. Qué alegría. Y así no tiene que troquelar. Ay. Con la manivela. Manivela para arriba. Manivela para abajo. Qué chulo. Me encantan. Son muy, muy bonitos. Pues esto de Navidad. Vamos a abrir otro paquetito de Navidad. Mira. Este. Mira. Aquí lleva una calavera. Este de Navidad, eh. No, es que la calavera se ha ido para abajo. Y vamos a ver qué ha mandado Eva a acá. Uy, qué bonito, Eva. Mira. Mira, por favor. Por favor. Qué cosas más bonitas. Oye, qué bonito. Por favor. Mira. Uy, qué cosas más bonitas. Qué bonito. Es precioso. Vale. Mira qué bonito. Qué bonito. Esto es tiraborda. Qué bonito, mira. Se abre así. Aquí lleva un boli. Con Swarovski. Con cristal de strass. Esto es un... Para escribir. Esto no sé cómo. Aquí. Qué bruta. Aquí. Qué mono. Mira. Aquí tiene. Me ha puesto... De la misma colección. Qué bonita. Mirad qué puntilla, por favor. Es una pasada. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Vamos. Es que espectacular. Mirad esta. Esta lleva aquí un clip. Se abre así. Ay, qué bonito. Mirad qué clip. Esto es de Magic Home. Mirad qué bonito. Y aquí me ha puesto con el clip. A ver que yo lo voy así. Y mirad dónde está. A cuál más bonito, eh. Qué bonito. Es súper bonito. Qué fino, eh. Muy bonito. De verdad. Me ha encantado. Qué bonito es esto. Voy a ponerlo así, ¿no? Así. Para que salga la rosa por fuera. Qué bonito es. Mirad. Este es... La... A la espalda. Que ha puesto un taja ahí pegado. Con un encajito. Mirad qué encajito más mono. Y aquí sujetando... Esta. Qué bonito. Yo esta colección no la tengo. Es preciosa. Mirad aquí. Con un lazo. Esto es un lazo. Esto es un adorno. Y le ha metido aquí las botitas. Qué bonito, Eva. Es precioso. Se da la vuelta. Mirad. Mirad qué detalle. Qué bonito. Otro tag. Y aquí me ha metido un caballo. Qué bonito, Eva. Espectacular. Qué bonito es. A ver, yo... Yo ahora no sé si... Así. Así. Ahí. Mirad la siguiente. Uy, qué cuchara más bonita. Agarrándolo con una pinza. Jopita. Qué bonito. Mirad. Qué cuchara más bonita. Con un brillante ahí. Qué bonita, eh. Preciosa. Su tarjeta. Ajá, ajá. Mirad. A ver si enfocáis el cuadrado. Yo creo que lleva directamente a su canal. Qué bonito. Y después me ha metido aquí con esta pinzita. Mirad. Qué mono. Un popurrí de... Ay, ¿cómo se llama? De lentejuela. Qué bonita. Con un cuco. Cuco. Esta se abre, eh, para... ¿Se abre o no se abre? Ah, no. Pues no se abre. ¿Cómo ha cerrado esto? Ahí va. Qué bonito. Así se abre. Se abre por aquí. Vale, vale, vale. Para usar la mezclilla. O meter dentro por aquí una foto y dejarlo tal cual. Qué bonita. Mirad la pinza, ¿ves? Mira. Qué bonito el encaje. Es súper fino. Qué bonito. Y aquí lleva más encaje. Mirad aquí al pie. Qué bonito es. Muy, muy bonito. Muy chulo. Qué bonito es. Y esto es como un bolsillo. Esto... Anda, si esto se saca. Mira. Me encanta. Con el lazo aquí. Y por detrás, pues para poner, por ejemplo, una foto. For you. ¿Veis? Qué bonito. Precioso, Eva. Qué pasada de currero. Qué inventiva, tía. Yo no puedo inventar esto. Mi cabeza no me va a adaptar esto. Aunque quiera. Qué bonito. Me encanta. Oye, Eva. Me gusta la tarjeta. Por favor, quedaros con el código QR. Ahí. Para que después podáis ir a su canal. Scrapchip, Eva. O en Instagram, evita callita. Con doble L, ¿eh? Qué pasada. Me ha encantado. Qué bonito es. Es un pasón. Mira. Qué bonito. Anda. Y aquí hay otro bolsillo. Mira. El perrito. Y un coche de caballo, ¿no? O sí, un trineo tirado por un caballo. Con dos chicas. Ay, me recuerda a Ana de las tejas verdes. Qué bonito. Son postales. Postal card. Qué bonito. Y, onda. Y tiro de aquí. O no tiro. Tiro o no tiro. A ver. Es que yo no sé si esto es un adorno. Pero, mira, que yo ahí, ¿veis? Encaje. No, yo no voy a tirar. Ahí se queda. Porque creo que está pegado. Que hace el adorno. Qué bonito, Eva. Me encanta. Qué bonito, ¿eh? Claro, es que con esto no se ve. Pero después lo saca. A ver. Ahora, ¿no? Mira. Voy a ver si entra ahí. Se ve por aquí. Mira el filo de esta hoja. Mira, qué bonito. Qué trabajo, tía. Mira. Mira, qué bonito. Mira. Precioso. ¿Ves? Este es en grande. La chica montada en el trineo. Mira que dentro lleva dos bolsillos. Que lleva este y este. Qué bonito. Y aquí al filo. Mira, aquí lleva otro. Un de estos navideños. Un paisaje. Este es tejas verdes. Seguro. Mira. Lo que pasa es que como está. Qué bonito, mira. Lleva otra puntilla en azul. Es precioso. Espectacular. Me ha encantado. Modro de mi vida. Te ha hecho trabajo. ¡Eva! Uf, mirad qué bonito. Mirad. Qué bonito. En estado de shock. Qué bonito. Me ha encantado. Es que es una pasada de bonito, ¿eh? Qué bonito es. Es precioso. Me ha encantado. Uf, de verdad, yo, no sé. Porque yo no puedo. Mirad, aquí hay otro. Qué bonito es. Madre mía. Espectacular. Esto lo vamos a abrir por aquí. Y aquí aparece una loa de dos. Muy navideña. Mirad. Vienen estas pegatinas. Mirad qué chulas. Son chulas, ¿eh? Y llevan foil holográfico. A ver, ¿lo veis ahí? Sí se ve. Qué bonito. Y después esto que es como un buzón. ¿Ves? Que pone post. La carta hecha al buzón. La boca llave. Madre mía. Qué cosas más bonitas. Me he enamorado. Mirad las patitas del buzón. Ay, ay, ay. Qué cosas más bonitas. Qué de detalles. Mirad. El Santa Claus. La estrella. Aquí más. Otra estrella. Mirad qué bonita. Mirad la carta. Echándosela a la rajita del buzón. Madre mía. Qué bonito. Madre mía. Cómo te lo has currado. Y aquí un montón de cosas de estas que yo quiero aprender. De hacer. Esto lo rizo. Pero yo no voy a rizar el papel a mano. Esto si hay una máquina que lo haga, sí. Pero si no, no. Y después, mirad. Me he mandado este lazo con ciza en dorado. Qué bonito. Y este otro. Que mirad. Todos los lazos que tiene. Mirad la del gorrito. Mary Christmas. El cristal. Los regalos. Nieve. Qué bonito. Pero esto es que... Mary. Qué bonito. Precioso. Que me ha encantado. Está cosido entero. Esta mujer que le gusta una máquina. Madre mía. Madre mía. Pedazo de intertía. Qué bonito. Sí. Si yo cuando digo que os pasáis por su canal, es que trabaja de maravilla. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que seáis nuevos por aquí. Mi nombre es Eva. Mirad. Qué bonito. Vamos. No le falta un detalle. Vamos, vamos. Esto lo pongo yo ahí en mi entrada. A ver. ¿Qué más? Mirad. Esta es. Que es de plástico. Andes. Yo creo que era de tela. Yo digo. Qué durita es. Me he mandado una tabla con pinza. Que voy a abrirla. Mirad. Con un cristal de nieve. ¿Vale? Después me he mandado. La tabla es esto. ¿Veis? Y mirad por detrás. No me digáis que no es una pasada de tabla. Es chula, chula, ¿eh? Qué bonita. Vale. Y en la tabla cogida venía todo esto que os enseño. Esto es para hacer en la parte de arriba de lo de las bolsas. Lo del packaging. Mirad. Esto tiene una currada. Vamos. Esto tiene una currada. La bolsa no va cerrada. Va cosida, ¿eh? Entera. Va cosida. Y mirad. Mirad los bastoncitos. Ay, ay, ay. Qué mono. Esto yo no lo mando a ningún packaging. Esto para mí. Ay, qué bonito, ¿eh? Precioso. Qué bonito. ¿De dónde has sacado tú estos bastones de caramelo? Mira este. Madre mía. Qué bonito. Ay, mirad este. Por favor. Si es que son preciosos. No los puedo sacar de la bolsa porque tendría que romper la bolsa. La bolsa va cosida. Mirad. Con lentejuela. Mirad qué bonito. Si es que esto está para un barco. Qué bonito. Me ha encantado. Mirad. Precioso. Precioso no. Lo siguiente. Qué bonito. Crisman Lake. Crisman Air. Mirad este. Toma. Y el sobre va cosido con un tul y el shaker y lleva adentro bastones de caramelo, lentejuelas, de estos redondos, rojo y blanco, caramelitos, bastones. Madre de mi vida. Qué pedazo de trabajo. Me quito el sombrero tía porque es que qué pedazo de trabajo que yo lo he intentado hacer y lo he hecho algún que otro. Y esto se lleva, vamos, dos tardes, por lo menos yo. Entre que se pega, se seca, lo cose. Madre mía, madre mía. Hasta espumillón. Es que lo tiene todo. Madre mía. Pero vosotros estáis viendo. Por favor. Por favor. Pero si es que es una... Uy, yo no tengo palabras. Pero es que mirad, hasta el 25, esto está cosido. ¿Lo veis el pespunte? Mirad. Es una pasada. Es que esto no es una pasada. Es que después lo veo yo. Porque yo ahora lo dejo. Y lo veo yo sola y digo, madre de mi vida. Y esto no lo he dicho. Por favor. El sobre. Mirad el sobre. Está cosido. ¿Lo veis? Mirad el pespunte por ahí. Madre de mi vida. Aparte de atrás, está embosada. No sé si se verá. La onda va embosada. Esta tía, madre de mi vida. Pero qué correlo. Jopeta. Madre mía. Es una pasada. De verdad. Es una pasada. Pero con palabras mayúsculas. Es que después, cuando yo me quedé sola, seguro que voy a descubrir más cosas. Y de verdad que es que esto es... Vamos, esto no está apagado. Lo que yo os diga. Esto lo va a vender. Y si no saben valorar el trabajo. Es que no. Es que no. Y está hecho a mano entera. Mirad los enamel dots. A ver si se ven ahí. Mirad, de caramelo. No sé si se verán. Son minúsculos. De caramelo. Es que son... Es una pasada. El gorrito de Santa lleva glitter holográfico. Yo qué sé. Es que seguro que después... A ver si se ve ahí. Mirad. A ver, el Santa que está aquí. A ver si se ve. Si le da el reflejo. Os digo que lleva glitter, hombre. De verdad que me creáis, ¿eh? Porque es una pasada. Es espectacular. Porque tengo que seguir más. Bueno, como le parecía poco con huea. De Navidad ha cogido y me ha mandado... Mirad. Qué bonito. Por favor. Lleva estrella. Mirad. Y es color champán. Mirad. Qué pasada. Este es plumillón. Te lo agradezco un mogollón. Es una pasada. Sigo, ¿eh? Que todavía quedan dos. Dos. Vamos a abrir este que es chiquitito. Ay, me está dando calor. Me estoy agobiando porque... Oh, me pongo las pilas. Vamos, ya es que no puedo ponerme más pilas. Madre mía. Ahora me han mandado un bastido. Un bastido. Mirad, chicas. Es que no me digáis. ¿Sabes lo que es? Ay, mirad los de estos. Y este. Está cosido, ¿eh? Mirad, a ver. Mirad por ahí el pespunte. A ver. ¿Dónde lo puedo enseñar? Por aquí. ¿Lo veis por ahí? Está cosido entero. Es espectacular. Yo... Vosotros podéis creerme o no podéis creerme, pero yo os digo que es espectacular. Mirad que le ha puesto en el centro del lacito un copito de nieve. A ver. Aquí. Mirad. Es que esto es para verlo. Para fijarte, para verlo y reverlo. Porque madre de mi vida. Es una pasada. Yo tengo todos los materiales y no se me ocurre. De verdad. Qué bonito. Esto le voy a poner un lazo más grande que este porque este es muy chiquito. Y lo voy a colgar ahora en mi árbol. Qué bonito. Bueno, y el último. Madre mía. Eva, tía. Me están entrando los sudores de la muerte. ¿Por qué? Es que a mí no se me ocurre. Tú dices, yo saco la idea de Pinterest. Y yo en Pinterest no me se mueve muy bien. Porque de un lado me manda a otro lado, a otro lado, a otro lado. Y al final me vuelvo loca. Y no sé ni lo que estaba buscando. Voy a sacar el siguiente. Uy. Mirad. Mirad, qué bonita. Es una... Bueno, ya lo estáis viendo. ¿Qué voy a decir yo? Mirad. A ver, que voy a quitar esto de aquí. Porque no entra en cámara. Mirad. Es una bota de Navidad. ¿Vale? En azul. Rosgol. Esta cintita. Esto se lo mandé yo el año pasado. Mira lo que ha hecho. Bueno, yo también la tengo creo que intacta, ¿eh? Es súper bonita. Está cosida y pegada. Mira. ¿Tú sabes el trabajo que tiene esto? Que lo están haciendo unas manos. Es una pasada. Qué bonito, Eva. Y dentro... Qué bonita es. Es preciosa. Ah, la Poké. No. Sí, la Poké. Mirad. Me ha mandado estos daisca que pone para ti de estampería. Esto tiene pinta de deseo de chao, ¿verdad? De estampería. Me ha mandado estos dais. Oh, efímera. ¿Habéis visto el bacallín, no? Mira. Es que es una pasada. De verdad, ¿eh? A mí es que me encanta. De verdad. Ve cómo trabaja ahí porque... Mira. Es precioso. Mira. No me digáis. Mira. Es una pasada. El pájaro azul. Azul. Y esta. Y ahora vamos a abrir la Poké. Que a mí la Poké me gusta mucho. La de Halloween me ha dejado sin palabras. Y esta, por lo que estoy viendo, va por el mismo camino. De verdad que me ha encantado. Qué bonito todo, Eva. Y esto... Bueno, pues yo no sé cómo... Ah, vale. Así. Así. Mirad lo que ha hecho. La ha corrido toda y ha hecho una shaker así, alargada. Esto es por detrás, ¿eh? Voy a enseñaros la parte de adelante. Mira. Madre de mi vida. Pedazo de trabajo, tía. Mira. Esto es una Poké Letters trabajada, tía. Y la otra. Pero esta es una Poké Letters... Vamos. Me ha quedado muerta. Qué bonita. Preciosa. Imaginación al poder. Pero bonita. La shaker. Madre mía. Si es que yo no sé si... Yo no la voy a archivar. La voy a poner aquí. Para inspirarme. Preciosa. Mirad. Que yo a casi todas... Le pongo el... Por eso... Por eso compré el... El guachi de Navidad. Por eso los compro. Para pegarlo aquí. Se ha molestado. Mirad. Bueno, la verdad es que este año también he pegado yo cinta. ¿Vale? Y yo la he cosido. No la he pegado. La he cosido aquí. Y por detrás... Mirad. Pues por detrás yo le he puesto el guachi. Pero por delante... La he cosido aquí. Pero madre mía. Mirad. Si está cosida... Mirad. Cada detalle. Es que... Es que esto es una... Vamos. Me encanta. Me encanta porque es como... Yo también la hago así. Me gusta un montón. Mirad. Por favor. Esto para coserlo tiene un trabajo. Porque esto es duro. Como la carne de perro, ¿eh? Y mirad. Está cosida. Madre mía. Me quito... Chapo. Chapo. Mirad. Detrás me ha enviado... Qué bonito. Me ha encantado. Esto... Esto lo voy a sacar porque lo voy a utilizar, ¿eh? Me ha mandado efímera. Con sentimiento. Me ha mandado... Un árbol de Navidad. Mirad. Lo que yo diga. A ver si la puedo sacar. Mirad. ¿Veis que está cosida? Esto es un trabajo... Vamos. Entera, ¿eh? Es que... Es una pasada. Qué bonita. Eva. De verdad. Chica. Me ha... Supergustado. Es que no puedo decirte que me ha supergustado. Es que me... Me ha encantado. Qué bonita. Bueno, esto lo tengo que meter yo aquí ahora. Que la he sacado entera. Y tú dirá, ¿quién te manda? Mercedes, estate quieta. Pero es que esto es digno de ver. Porque... Porque tú puedes coger y hacer una poca letra y recortar en el más trabajoso de los casos. Lo de esto, lo metes dentro, lo de entrada, le metes cosas y se ha acabado. Esto está muy trabajado. Porque se ve. Aquí me ha vuelto a meter más efímera. A ver si lo puedo sacar. Esto es lo que me da a mí miedo. Porque, ¿ves? Han tirado algo. Me he tomado. Mirad. Más efímera. Además es de doble cara. O sea que... Mirad. ¡Voy! ¡Voy, voy! Mirad. Pues chicas. Que estaba editando el vídeo. Y estaba con la poke. Y me he dado cuenta. De que no he dicho ni adiós. Salí corriendo porque me llamaban las vecinas. Que tenía que salir a hacer un mandado. Y... Y lo dejé todo y me fui. Y ya después ya... Fue prácticamente imposible. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Eva, muchísimas gracias. Mirad que raya tengo. Mañana voy a la pelu a tintarme. Muchísimas gracias porque todo es precioso. Ya estoy aquí en mi casa, en Melilla. Me traje la poke, como ves, para archivarla. Las dos. Esta y la de Halloween. Y... Y lo de atrás ya no me lo traje porque ya lo dejé allí para hacer trabajito. Pero esto sí. Y el... Y la... El estuchito donde venía también me lo traje. ¿Veis? Me lo traje todo. Entonces, yo en vez de traerme ropa, lo que me traigo son cositas de crack. Porque después... Porque después aquí, pues no encuentro. Entonces, nada. Que espero que os haya entretenido un ratito. Gracias por acompañarme. Si queréis suscribiros por aquí... Bueno, yo no, la verdad es que sí. Por aquí tenéis... Dale a suscribirse si os gusta el contenido del canal. Y queréis acompañarme en mi canal. Dale a la campanita para que YouTube de vez en cuando os avise de que he subido un vídeo. Y nada más. Que muchísimas gracias, Eva. Que... A lo largo de todo el vídeo se me ve... Y es una pasada. Es una pasada. Es una pasada. Eva ha recibido ya el mío de Navidad. El de Halloween no. Porque se me olvidaron aquí unas cajas. Que de todas maneras no sé dónde lo hubiera metido. Porque íbamos cargados hasta la... Vamos. El coche ya no podía más. Con deciros que he tenido que cambiarle las pastillas de freno. Porque íbamos súper, súper, súper cargados. Y en una caja que tenía con lámparas se me quedaron aquí las cositas de ellas del intercambio de Halloween. Entonces solamente le he podido mandarle Navidad. Tampoco es que me haya explayado mucho. Pero las circunstancias, bueno, no eran las mejores para yo ponerme a hacer scrap. No sabía dónde tengo nada. Porque todo lo tengo aquí, allí, hasta que no termine y ya ordene lo que va a ser la scrap run y tal. Entonces ya, ya sí, ya con más calma ya me puedo poner y con más tranquilidad. Nada. Despediros. Deciros que nos vemos próximamente si así lo queréis. Y muchos besitos y cuidaros. Chao.